Vuelva, vuelva, bórrenos otra vez, ¿no? El siguiente programa es apto para adultos. Seguro que empezamos, sí, porque si no... Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Presenta Saludo Motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Somos defensor de la familia del transporte Todo lo que tenga que ver con vehículos Nos defendemos del abuso de las autoridades ¿Qué fue lo que pasó en un barrio de Florida Blanca, en Bucaramanga? Perdón, en Santander, pero al lado de Bucaramanga, el área metropolitana Allí vivía un exalcalde de un municipio de Magdalena Que había sufrido varios atentados de grupos criminales Se había retirado de la política, quería dedicarse a sus negocios particulares y lo estaba haciendo Iba a viajar a Bogotá cuando en la madrugada lo asesinaron los sicarios La noche del domingo, en esta casa del barrio Hacienda San Juan de Florida Blanca Cuando se disponía a viajar a Bogotá Se conoce que fueron dos sujetos Uno de ellos se bajó de la motocicleta Y en el momento que él iba a salir a un viaje Fue objeto de esta acción Y desafortunadamente fue llevado al hospital y murió en ese lugar La policía aseguró que cuenta con las cámaras de seguridad del sector Para dar con los responsables del asesinato del exconcejal Y es candidato a la alcaldía de Pueblo Viejo En el departamento del Magdalena La víctima había llegado a Bucaramanga A dedicarse al comercio de productos del mar y de río Se pudo establecer que tenía alguna medida de protección Emanada de un juzgado en el departamento del Magdalena Y en otro hecho de violencia Fue asesinado Diego Orlando Jurado Camacho, 22 años Conductor de la empresa Postobón Quien murió en medio de una riña Al enfrentarse con armas blancas con otro transportador El agresor fue capturado por la policía Increíble, ¿no? Bueno, mataron a ese exalcalde en Bucaramanga, en Florida Blanca Y la riña en que se vieron involucrados dos conductores El de una moto y el de un camión ¿Por qué razón? Porque resulta que los tipos de los camiones grandes De los camiones, de los buses, de los carros grandes Pues, como lo ven a uno como motociclista en defenso Los desgraciados les importa así Tirar el volantazo para donde sea Comerse lo que sea Y uno tiene que como motociclista frenar Este tipo de camión se la dio de muy arrecho Porque llevaba el camión grandote y cerró al motociclista El motociclista intolerante también Lo buscó, lo reclamó El otro tipo lo siguió cerrando Lo siguió frenando Cuando paró en la zona refrescante Como iba con otros dos Se sintió muy arrecho Entonces el motociclista con un cuchillo Se va y pa En la pelea le metió una puñalada en todo el corazón Y lo mató de una Los mismos compañeros los ayudaron a capturar Pero tengan cuidado Señores conductores de camión Yo sé que la mayoría son verdaderos profesionales del volante Los demás que cierran a la gente Y tiran el carro como sea Y los mismos los tipos de las volquetas Son unos malditos choferes baratos No son profesionales del volante Vamos con la nota uno ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió con ese muchacho? Con ese asesinato De ese conductor del camión De Postobón Que cerró al motociclista ¿Qué fue lo que pasó con ese conductor? Que hizo locuras Que quiso fregar al motociclista Que el motociclista no se aguantó Un mensaje para que todos Los que son intolerantes estén pendientes Y no hagan esas burradas tampoco Ni bajarse, agredir a las otras personas Mía la justicia Yo pagaré, dice el señor Ni tampoco el otro tipo de los camiones O los carros grandes Tener que hacer diabluras Maltratar a la gente Veamos lo que ocurrió En este accidente En este, perdón En este accidente En esta pelea Porque el uno cerró al otro Luego de mantener una disputa Estos dos conductores Se enfrentaron Uno de ellos atacó Con un cuchillo al otro Exactamente a la altura del pecho Pues allí El joven de 22 años Identificado como Diego Orlando Jurado Camacho Pues cayó herido Luego de ser trasladado A un centro asistencial Falleció El hecho de intolerancia Se registró justo Cuando el camión repartidor De gaseosa Se parqueó Y detrás de él Un furgón Los dos conductores Quienes venían discutiendo Por la vía Se enfrentaron Cara a cara En un cruce de palabras El camión Cerró al otro Camión Se desmadrearon El tipo Fue entregó Un pedido A otro lado Lo cerró En medio de la ira Uno de ellos Sacó un cuchillo Y le propinó Una apuñalada Al otro Cerca al corazón El cuerpo de la víctima Cayó tendido En la carretera Que comunica Florida Blanca Con Girona Aún con signos vitales Fue llevado A la clínica Ardilalule Pero al instante Falleció Mientras tanto En la vía Playón Río Negro Perdió la vida Un joven De tan solo 25 años Quien era soldado Al parecer Cuando intentó Adelantar En curva Se estrelló Con un tractocamión En el kilómetro El kilómetro 21 De la vía Que va de San Alberto A Bucaramanga En el sector De las Cristalinas Ahí se presentó Un accidente De tránsito Entre un tractocamión Y una motociclista Desafortunadamente El motociclista Fallece en el lugar De los hechos Y otra persona Que iba con él Resultó lesionada La imprudencia Según las autoridades Sigue encabezando La principal causa De tragedias viales Bien, dos hechos Que han cobrado La vida De dos personas En Bucaramanga Y pues en la vía Hacia la costa atlántica Uno por imprudencia Precisamente en las carreteras Y el otro por intolerancias Toda la información Con la cámara De Roberto López Carmen Mejía Para Oriente Noticias Bueno, eso fue Para Oriente Noticias Pero aquí pasamos las notas No me la cortaron a tiempo Pero no importa Aquí está Carmen Elena Mejía Seguimos con nosotros aquí Hoy está Grave la situación Por los motociclistas Que son imprudentes El uno quiso adelantar Entrando en tu camión Y vea Quedó bajo las llantas del camión Y el otro por intolerante Por dársela de muy macho De que tienen con el carro grande Agredió al motociclista Y el motociclista también Pues no pensar Se fue intolerante Ahora va para la cárcel Y con una sindicación grave Saludos Hoy está cumpliendo años Miriam Monsalve Una motera Amiga nuestra De la isla Margarita Está de cumpleaños hoy Saludos Desde Bucaramanga, Colombia Para esta mujer En el estado de Esparta También Andrés Jiménez Que nos sintoniza Germania Reyes La novia de Ángelo Vicente Ángelo Vicente Villarreal En Caracas Que nos están viendo En este momento Muchas gracias También para Abelardo Spani Su compañero Mi desvarador pues Que también nos está sintonizando El técnico de motos En Bucaramanga José Ramírez En fin Muchos televidentes Hay una perfumería En San Andresito La isla Que también Es muy buena Y le vamos a decir cuáles Pero primero vamos Con nuestros anunciantes Los que pagan el programa Y a los que usted Les debe comprar Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo Colchón antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres I saw a Captain Bill Bueno, esos son los teléfonos de Villahercules Para que usted cuando tenga una reunión Una fiesta social Tenga un agasajo De la familia O tenga la reunión De una iglesia O de la empresa Con mucho gusto La ganadería Llámeme a esos teléfonos Que aparecen Ahí en la pantalla Saludos para Alba Sayonara Mateus Gómez Que nos está sintonizando Para su mamita Amparito Que también nos sintoniza Su tío El campesino y el bejucado Su abuelita Que es un amor de mujer A que la quiero mucho Muchas gracias También para Cindy Gómez Para Cristian Leonardo Leonardo Velázquez Mi sobrinita en la ciudad de Medellín Que nos está sintonizando Andrés Jiménez Ya la saludamos Andrea Ramírez Hernández En la ciudad de Medellín Para William Ramírez El periodista del Canal TRO Maribel Prada Medina Lisbeth Sánchez Guerrero También para Andrea Escanio Mi amigo Álvaro Jique Delgado Que nos sintoniza En este momento Veamos a continuación Lo que ocurrió Con el motociclista Que murió En Frente a La estación Del Diamante En la autopista Bucaramanga Florida Blanca ¿Qué pasó? Dan Martínez Un peatón Que había ignorado El puente Que estaba A tan solo 20 metros De la estación El peatón Es atropellado Por la motocicleta El motociclista Se golpea Contra el bus De Metrolínea Inicialmente El señor Peatón Muere Y Ayer Fallece El señor De la motocicleta Ante el continuo Abuso De los conductores A la exclusividad Del carril Exclusivo De Metrolínea Las autoridades Invitaron A la cultura Ciudadana Por motivo De un accidente Por motivo De cualquier circunstancia Pues se puede utilizar El carril Tomando todas Las medidas De precaución Nosotros El sistema De transporte Masivo Es muy importante Para la ciudad Para el área Metropolitana Y lo tenemos Que proteger El peatón Murió este sábado En el lugar Del accidente Y el conductor De la motocicleta El lunes En un centro Asistencial De la ciudad Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Grave El muchacho Francesco Rocco Trabajaba En Greco En la Kia Donde amigo Bracho Era un muchacho Ejemplar Un motociclista Perdón Un motociclista Un trabajador Brillante Tenía futuro Brachito Estaba muy Convulgido Hoy Estaba demasiado triste Por la muerte De este muchacho Que era una excelente Persona Lástima Que era un pésimo Conductor Nosotros los motociclistas Debemos ser prudentes El hecho De que tengamos Una moto De cualquier Cilindraje No quiere decir Que esa vaina Sea para matarnos En las vidas Para correr Para hacer locuras Para cometer imprudencias Para irrespetar A los otros conductores No La moto Es para transportarnos Si queremos correr Comprémonos Con la misma moto De carreras Que se mató ahí Hombre Víctor Hugo Balaguera Lleva un grupo De gente Para el autónomo De Tocanticipá Cada mes Se está yendo A entrenar Yendo a correr La moto A sacar la hidralina Allá si se prueba Realmente Como es que corre Una moto Pero en las calles No por favor Muchachos motociclistas Así sea una moto De alto De bajo cilindraje Pero no hagamos Esas locuras Mire la tragedia En que metemos A la familia Y también los muchachos Ahí está O el muchacho Que mató El motociclista Al peatón ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? Porque al parecer Se iba a robar O se había robado El pasaje Metrolínea O No usó El puente peatonal Eso le pasa A las mulas Que peatones No usan Piensa que son más Arrecio Y que son más ágiles Que los carros Y que le pueden sacar El quite Habiendo puentes peatonales El problema En que se meten ellos Y que meten a otras familias Problema Porque la familia El muerto Puede demandar también Puede demandar Al peatón Al peatón Por la irresponsabilidad Y la familia Después tiene que pagarle Eso se han visto Esos casos judiciales Eso es ilógico Sí Porque el otro Iba por el carril Prohibido El carril exclusivo De Metrolínea Iba a mucha velocidad Pero también el otro Iba por el sector Prohibido Por donde no había Y para aparecer Para robarse O se había robado El pasaje de Metrolínea Algo pasó Pero es grave Esa situación Y eso debemos Ser muy prudentes Vamos con nuestros anunciantes Cuando usted tenga Una camioneta En perfectas condiciones O quiera comprar Una camioneta De cualquier marca Pero fina No marca chinas Usted llévela A Centro Autos En la carrera 21 Con calle 50 A En toda la esquina Y los cerrajes De protección Las portamaletas Y todo En Armopards En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Armopards Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopards Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopards Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De coberte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti No voy a ir a comer Deliciosa Esa Megapizza Es rica Yo pido siempre La pizza mega La más grande La extrema Trae 21 pedazos Para 21 personas Y es barata Esa pizza Pídala a domicilio ¿Cuáles son los teléfonos? Devuélvanme un poquitico La imagen Si puede colocármela De una vez En donde están los teléfonos Para que pida el domicilio Bueno Después me lo coloca No importa Saludo motero Para los amigos Que van a comprar Un buen perfume Miren Ah bueno Ahí están los domicilios Es el primero 644-21-20 De Megapizza 644-21-20 Llame Llame ya Ahí a mi amigo Richard Duque Y su esposa Y su esposa Está pendiente Con todos los empleados Seguimos en impacto Hay una perfumería En la isla Que es Vende perfumes Originales Y uno piensa Que porque son originales Son más caros Y no Resulta que son más baratos Inclusive Que los que lo venden En esas perfumerías Disque perfumerías Que no son perfumerías Son tiendas de químicos Que cogen un vasito Aquí y le chivean el producto Le falsifican la marca Del perfume que usted quiere No sea cochino No sea puerco No sea Si usted le regalara Algo a su mujer O a su novia Regálele un perfume original Vaya a un buen sitio No vean esas tienditas Así de Disque perfumerías Y no son perfumerías Son tiendas de químicos Y le sacan sabores y olores Y usted se está echando alcohol Y a veces queda oliendo Oja muerto Queda oliendo casi a formol Entonces por eso Es mejor que usted vaya A una buena perfumería Como la perfumería Jaipur Que queda en el local 1017 En el tercer piso De San Andresito La isla Cuando usted llega Por la calle 56 Sube las escaleras Al tercer piso Y ahí apenas sale usted De las escaleras A la izquierda Así Esta perfumería Jaipur Diga que va de parte José Velázquez A mi sobrina Vanessa Cadena Y mi sobrino Darwin Que ellos son los que Atienden la perfumería O la señora Diga que va de parte De Impacto Para que le dejan Más barato Todos los perfumes O si no pida A usted Al 641-3563 641-3563 Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas En San Gil Resulta que Como ustedes ya lo vieron Y como se los anuncié Y los han visto En otros medios Una emisora de San Gil Organizó Disque un festival De cometas En el aeropuerto Los del aeropuerto De San Gil No pusieron restricciones Para que se realizara Ese festival de cometas Gracias a Dios No hubo una tragedia mayor Porque donde una avioneta Está aterrizando Con la pista llena La mortandad No solamente hubiera sido De los que están todos En la pista De niños Mujeres Señores Sino También de las personas Que van ocupando La avioneta Cuando la avioneta Del gobernador Aterrizó No había casi nadie Pero cuando Iba a despegar El tipo Muy burro Tiene que ser uno Para meterse En la autopista Donde vengan los carros Y más Donde venga una avioneta Que quien lo para Como frena La avioneta Iba a despegar Y el tipo Con el celular así Por estar mirando El celular Grabó su propia muerte Por estar mirando Que la avioneta Quedara bonita Y que se viera El tipo Se vio así Pero no dio cuenta Que el ala De la avioneta Venía y ¡pum! Lo cogió de frente Y lo mató ¿Por qué? Por la irresponsabilidad De una emisora Organizar un festival De cometa En un sitio Que no lo debía haber hecho Por la irresponsabilidad De las autoridades aeronáuticas O de los encargados Del aeropuerto De San Gil también Mire esta tragedia Tan grave Este sería el video Que de manera imprudente Grababa con su celular El joven estudiante De psicología Cuando fue golpeado Por el ala De la avioneta Que transportaba Al mandatario departamental El caso quedó en manos De la fiscalía Y la aeronáutica civil Para determinar responsabilidades Insistir en que En términos de la operación Del vuelo Pues la empresa Desarrolló Los protocolos De seguridad respectivos Sin embargo Pues estaremos Todos muy atentos Y eso incluye Al señor gobernador En conocer los resultados De esta investigación Mientras sus familiares Le brindaron La cristiana sepultura A Jonathan Zupelano Las autoridades de San Gil Anunciaron Que no permitirá Realizar más eventos En la pista de aterrizaje Grabar uno Su propia muerte Por estar pendiente Del celular Se puso a mirar Fue la pantalla Que salía ahí Pero no violada La violeta que venía Y lo golpeó Y lo mató Donde está La responsabilidad De la autoridad Ahí tienen que haber Muchos en la cárcel Por homicidio culposo Después Dejemos pasar Unas Tres, cuatro meses Y verá que ya le voy a decir A quién van a meter A la cárcel Por ese homicidio Mientras tanto No adelanto nada Pero así tiene que ser Vamos con nuestros anunciantes Por supuesto Donde ustedes tienen que ir A comprar los productos Que ellos venden Para que usted Siga viendo Un buen programa Como este Porque si no hay pauta Si no hay No hay nada Si usted quiere comprar Un carro Un taxi Vaya a Bracho Autos Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina de la esquina De los taxis En Bucaramanga Usted compra Un taxi Pregunte por Pedro Pedro y Toledón Castellanos O si no por cualquiera De los muchachos Que allí le venden En Bracho Autos Si usted no tiene Toda la plata Al menos No tiene toda la plata Del cupo del taxi Lo que vale el taxi Vaya a quedarse Lo financian Se lo ignoran Para que usted pueda Mientras va ganando el carro Se va pagando también En Bracho Autos Y también Para que usted Haga buen mercado En Quirón Busque el mercado Campesino Junto a la batea O si no en Florida Blanca Mercado Campesino Junto al hospital Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-99-42 695-37-56 683-76-79 691-33-17 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Rico ir a comer a carbón y leña Allá vamos a ir a almorzar El sábado Que hay carne de res Y de cerdo A la llanera Deliciosa 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 Saludos para Augusto Vargas Quitián Para Fanel Rey John Eduard Fuentes Pinilla Ana Milena Hoyos Trejo César Camargo Julio César Parra Quintero Dianita Sarabia Para La Fantástica En Venezuela Para Salva Salcedo Paón Miguel José Rodríguez El médico Y Claudia Torres Que nos están viendo en este momento Y que ven los programas por internet Lo estamos pasando para que lo vean en el Facebook Si no alcanza a verlo O para que se lo recomiende Porque pronto hay alguien que le interese una noticia de estas Mire lo que ocurrió en Barranca Bermeja Este tipo O iba borracho O iba drogado O se estaba haciendo el loco Lo cierto es que De la traba que tenía De la No se sabe de que tenía el tipo Cogió un cuchillo Y al que iba pasando Le iba metiendo puñaladas Hasta una señora Le apuñaló en la barriga Lo cogieron Miren la cara que hace el tipo Haciéndose el loco Malditos drogaditos Por eso es que hay que darle duro A los que se vean en la cabeza Magdalena Medio El estado pues Hay uno que está Dicen que está como Crítico Fue en el estómago Pero Mi mamá y las otras personas Están mejorcitas ya Mi mamá la han salida hoy Entre una horita Creo que la han salida ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se presentó el ataque? Pues Lo que dicen las personas De que El man todo loco O sea borracho No sé Está borracho Drogado Comenzó a atacar a las personas Sin querer así Tirando cuchillos Para el lado y lado Y mi mamá iba en la moto Y Cuando sintió Fue de acá La apuñalada Las autoridades de policía Informaron de manera preliminar Que el hombre Al parecer Se encontraba Bajo efecto De sustancias Alucinógenas Al momento de realizar El ataque Su captura Se dio en flagrancia Familiares de las personas Lesionadas Entre las que se encuentra Una mujer de 46 años De edad Piden que el desconocido Sea puesto Tras las rejas Lo triste es que lo que dice El señor es cierto Si no lo mandan Para la cárcel No lo aseguran El tipo vuelve Y se mete en las trabas Del mundo Y vuelve a matar No vuelve a ni Sino a matar a otras personas Grave Grave la situación Y eso no puede Seguir ocurriendo Por Dios La gobernación de Santander Tiene un importante programa Que es el de los pasaportes CNT es donde debemos ir A recibir La revisión técnico-mecánica De los carros y las motos Tienen que apoyarme a mí Apóyenlos a ellos Vayan y hagan La revisión técnico-mecánica Ya Porque tienen que ir a otro lado Y carbonileña Por supuesto Carbonileña-Cañaveral Que es todo más rico Más delicioso ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener El certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbonileña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son Al carbón Compre dos Comidas rápidas Especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbonileña-Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbonileña-Cañaveral Ahora para diligenciar Su pasaporte Esa incita previa Esa incita previa Y sin largas filas La oficina de pasaportes De la gobernación De Santander Le recuerda a sus usuarios Que a partir del próximo año El pasaporte manual Pierde vigencia Acérquese a nuestras nuevas instalaciones De la calle 48 Número 27 A 48 Y reciba una atención personalizada De lunes a viernes De 7 y 30 A 11 de la mañana Y de 1 a 3 de la tarde Porque estamos en el gobierno De la gente Gobernación de Santander Resulta que en Curiti Habían unos muchachos Que estaban acampando Un grupo de amigos Entre esos estaba Una odontóloga Y un muchacho Que estaba estudiando Bueno Esos Esas auxiliares De odontología No sé qué Algo parecido Resulta que no se sabe Que era Que le estaban dando Ñongo, ñongo O lo que fuera Pero estaban encerrados En la carpa Y los amigos le dijeron Oiga salgan de la carpa Que la quebrada Se está creciendo Y de pronto Se los pueden llevar No le hicieron caso Entonces Uno de los muchachos Cogió la carpa De la de él Con su compañera Y se fue para Una parte más alta Más arriba Y cuando vieron Que bajaba De una parte De la parte alta Bajaba mucha agua Entonces Por favor muchachos Salgan Que miren Que se van ahí No lo escucharon Y llegaban Entonces se bajaron Le dieron patadas A la carpa Y dijeron No jodan No jodan No molesten Ah Le decían Dentro de la carpa Estaban ocupaditos Cuando lo que pasó Fue el lado Se vino la creciente Y se los llevó Cuando ellos vieron Ellos se subieron Rapidito Los que habían salido Y le avisaron A los muchachos A la odontología Y al muchacho Vieron como La creciente Llegó y los arrinconó Contra una piedra Y cuando fueron Fue que Vieron fue que venía Otra creciente Más fuerte Se los llevó Los mató Claro Estaban dentro De la carpa Encerrados Baila En el balneario Pescaderito Se registró Un hecho lamentable En el que dos jóvenes Perdieron la vida Luego de que Fueran arrastrados Por la corriente Crecida De la quebrada Curití La pareja Que se habían desplazado Desde la ciudad De Bucaramanga Departían con cuatro Compañeros más En la actividad Del camping Le dijimos Le dimos el primer aviso A Pierre Le dijimos Pierre El agua está como Creciendo Sálgase Pero solo fue De voz No lo tocamos No tocamos la carpa No dijimos nada Él no respondió No dijo nada Se quedó ahí en la carpa Estaba con la muchacha En la carpa El joven insiste En que fueron Concurrentes Las veces En que dieron aviso A sus compañeros Sobre el aumento En el nivel Del agua De la quebrada A lo que el joven Santanderiano Hizo caso omiso Y decidió continuar Al interior De su camping Junto con su compañera De un momento a otro Yo levanté la mirada Así río arriba Y vi que arriba Venía muchísima agua Mucha Venía mucha agua Entonces ahí Nos preocupamos mucho Porque siempre Estábamos en un hueco Para poder Estar a salvo Teníamos que subir Un poco Con unas piedras Yo cogí la carpa Como estaba armada La tiré así Hacia arriba Y cogí a ella Y le ayudé a subir Yo como me fijé En pie Y fui hasta la carpa De él Y el otro compañero También Pateamos la carpa La movimos Le dimos todo Y el man se enojó Me acuerdo Que gritó Que quieren Que gritó Que quieren Estaba muy molesto Y nosotros Le gritamos Insistidamente Que el agua Estaba muy cerca Que teníamos Que salirnos Relata el joven Que a raíz De la rapidez Con que el agua Los atacó Solo pudieron Salvar sus vidas Y ver como la corriente Arrastraba a sus compañeros Estuvimos un poco Y volteamos Y volteamos a mirar Donde estaba Piel Y la carpa De él Estaba arrinconada Contra una piedra Que tienen En la altura Como hasta el cuello La arrinconó Ahí contra eso Y apenas La arrinconó Ellos se asomaron Los dos Ellos se asomaron Y nos vieron Así hacia arriba Lo vi a él Quité la mirada Miré por donde Podía pasar Y empecé a caminar Cuando volví a hacerlo A él Ya el man Iba en el agua Con la chica Ya vino otra oleada Todavía más grande De la anterior Y se los llevó A los dos La dos Grave no Se los llevó A los dos ¿Por qué? Porque estaban Muy ocupaditos Los muchachos Los compañeros Les gritaban Que saliera Y no salieron Entonces ¿Qué pasó? Les patearon la carpa Y tampoco Ah no jodan No molesten ¿Quién es? Y vea lo que pasó Grave 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 Bueno Mejor vamos A adquirir Los seguros Obligatorios En manejar Y en Audiocars Comprar los lujos Los accesorios Para los carros Para las motos Y también Las llantas Para los tachis Pregunte allá En la dirección Carrera 24 Al lado de Grecia De San Francisco Y verá De Grecia De San Francisco Perdón Del Diagonal Santander En el barrio De San Francisco Cómo es que usted Puede encontrar eso Y el gimnasio Para hacer deporte Ponernos en forma En Audiocars No solo vendemos rines de lujo para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo particular y público Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale llantas nuevas a su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Ahora Para comprar frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital de Florida Blanca Para Mercar Para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital de Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Para que le manden el seguro obligatorio a su casa, a su residencia Saludo motero para todos nuestros amigos Los Cruciers Checho Cardoso Hoy fue el sepelio De Francesco Rocco El motociclista que murió accidentado con su motocicleta de alto cilindraje Frente a la estación del Diamante Por favor muchachos De motos de alto cilindraje y muchachos de bajo cilindraje Las motos en la ciudad no son para correr Hay tipos que arrancan y uno ve por la 27 con esas motos grandes Yo tengo motos grandes pero yo no abuso de la velocidad A veces muy rápido, es cierto, pero no abusando de la velocidad Porque es posible que le salga un perro, le salga un animal Le salga un hueco, un carro haciéndole un quiro Alguien que se comió el semáforo grave Y por eso se puede matar Entonces hoy fue el sepelio de ese muchacho grave El dolor para la familia Y es un muchacho buen trabajador Francesco Rocco según me decía mi amigo Bracho Que fue el que lo empleó y creaba de comer a más de 250 familias Porque no son 250 trabajadores, son 250 familias Y a este muchacho que tenía un buen futuro Que era muy piloso, que se estaba preparando Que era muy eficiente, que era buen trabajador Era cumplido, era serio Y vea, murió de la manera más estúpida Por abusar de la velocidad y por un maldito peatón Que se le atravesó y que quizás se robó O se quiso robar el pasaje metro No sé lo que hubiera sido, no afirmo nada Pero grave, grave Saludo motero para Miriam Monsalve Unaísa Margarita que está de cumpleaños Para Silvia Peña que también está cumpliendo años Para Yolanda que está cumpliendo 40 Para Paola Rodríguez, Omar González Santos Para Carolina Herrera que también está cumpliendo añitos Está cumpliendo añitos Alberto Flores Ranquel Mi amigo de la ciudad de Tona Alberto Flores Ranquel, es concejal o concejal de Tona Nathalie Rodríguez Quintana Julio Villate Jessen Julio Villate creo que es el director del De Santander, Secretario de Educación Alexander Cárdenas, el Beneco Que también está cumpliendo años, Alexander Cárdenas Y el viernes estará cumpliendo años Mi amigo de Puerto Marino Jesús Alfredo Arisa Y su mamita María Estarán cumpliendo años el lunes en la pesquera Puerto Marino Donde usted come un delicioso ceviche Y donde usted también se come Una deliciosa cazuela de mariscos Desde 6 mil a 10 mil pesos 6 mil la pequeña y 10 mil la grande Que en cualquier parte, el pesco centro Usted la cobra muchísimo Ya es con pescado fresquito, riquísima Más muy bien atendido María y a sus muchachos y muchachas Saludos moteros y chuchito Que el viernes María y chucho Mamá e hijo De pesquera Puerto Marino Carrera 22, Boulevard Santander Una cuadra arriba de la glorieta del Parque de San Francisco Están de cumpleaños Seguimos en impacto A continuación mostrémosle como el alcalde de Bucaramanga Se lava las manos Se lavó las manos O sea, no es capaz de tomar decisiones ¿Qué significa la cabalgata de Bucaramanga? Pues la feria de Bucaramanga Tontos, idiotas Los que no saben o los que no entienden La feria tiene ganado Para que sea feria debe tener cabalgata Para que sea feria debe tener toros Y pues él también Pero un espectáculo donde no se maltraten los animales Pero ¿Qué tal algunos? Que el alcalde no Que entonces que decidieran Los de Bucaramanga Los habitantes de la ciudad Que decidieran Si aprobaban o no La cabalgata ¿Ah? Eso es lavarse las manos Hacer como los judas Como los pilatos ¿Por qué? Mire Porque estaban maltratando los animales Y es cierto Yo estoy de acuerdo con la cabalgata Pero con la cabalgata De los que tengan caballos criados Que son caballos de paso Caballos finos Y que no maltratan los animales Porque un animal de esos cuesta Pero ¿Quiénes eran los que Barraban la cabalgata? Y los que maltrataban los animales Pues ahí Lavaperros que solamente Alquilaban un caballo En cientos, cientos mil pesos Y le importaba cinco Mantratar al animal Que le importaba cinco Que el animal estuviera cansado No le daban de beber ni nada ¿Por qué? Porque el caballo no es de ellos No les importa cinco A ellos le importaba Para eso les estoy pagando Tómenlo, cien mil pesos Y se ponen en la feria De Bucaramanga Se ponen sombrero Se ponen botas Se ponen De muy chalanes Dándoles las chalanes Cuando una sola vez A la niña Es que montan caballo En cambio Los verdaderos caballistas Si hacen la feria Entonces ¿Por qué alcalde Le va a privar de ese derecho A las personas que Han durante muchos años Hecho la cabalgata? Decidió que Dice que los bombangueses Eran los que botábamos Claro ¿Cuántos tienen caballo? Por ahí máximo dos mil personas ¿Cuántos son los que no tienen caballo? Pues 300 Más de 500 mil habitantes Si hace una encuesta Lógicamente va a decir Que no más de 500 mil habitantes Pero los que tienen caballos Si van a querer la cabalgata Porque no más tratan los caballos No son las perras De los que alquilan el caballo Para el desfile de la feria No más Y en eso de controlar Es falta de autoridad De ponerse los pantalones Como un varón Y decir Policía borracho Que vean un caballo Bájenlo A que vean bebiendo Para la cárcel Para la cana Saque un decreto Alguna pendejada Para eso al alcalde ¿Cómo si saca decreto Para joder a los motociclistas? Ahora dice que prohibieron La cabalgata Miren eso Sobre las 6 de la tarde De este lunes Se conocieron los resultados De la encuesta Que sondeaba La opinión de los bumangueses Sobre la realización De este evento 29 mil personas Le dijeron No a la cabalgata Y solo 3 mil más La apoyaron El compromiso del alcalde Era respetar La voluntad ciudadana Y así efectivamente Se garantiza En la feria bonita Quiere decir Que no habrá cabalgata En el marco De la feria bonita De Bucaramanga Frente a las afirmaciones Del gremio caballista Que argumentaba Millonarias pérdidas Con la cancelación Del evento La alcaldía Planteó una alternativa Para que en la plaza De toros De nuestra ciudad Desde el día 18 de septiembre Jueves 18 de septiembre Al día domingo Día en que finaliza La feria bonita Se tenga la oportunidad De hacer El festival Equino Grado A La feria bonita Se cumplirá Del 12 al 21 de septiembre Con este histórico cambio Siendo la tercera ciudad Del país En eliminar Este tipo de eventos Eliminan un evento Tan bonito Como la cabalgata Por dos o tres tipos Borrachines Que maltratan los animales Maltratan los caballos Es un espectáculo bonito Se deben sacar A los borrachos Son maltratadores De animales Se deben sacarlos Pero un dueño De un caballo Que quiere salir Con su caballo A chalanear En la feria Imposible El alcalde Se le da las manos Y fuera eso Dice que le da contentillo Que no Que va a ser otra feria Aquí en el grado B Acá es que las caballistas Son pendejos Son bobos Esos si tienen Materia green No tienen caca En el cerebro Materia amarilla Bueno Centroautos Para que usted vaya Compre las camionetas O venda una camioneta Ya no lleve usted Ni cualquier pichera De camioneta Porque no se la van a recibir Ni vieja Solamente Camionetas Nuevas Bonitas Y en buen estado Elegantes Finas Lo mismo Cuando usted va a comprar Va a comprar una buena camioneta Y no se le olvide En Megapizza Usted pide a la pizza Que quiera Apunte los teléfonos Ahí en Centroautos Megapizza Nuestros anunciantes Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centroautos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centroautos El auto que quieres Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos en el almacén De accesorios de motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Eso en honor a los negros Esos negritos Que salen en la televisión Esos en honor a los negritos Que hacen aquí Nuestros switchers Bueno Esos son los racistas Como los que En Estados Unidos Los policías que mataron Otro negro mataron Y grave Se le formó la cosa grave Muy grave En Ferguson En Estados Unidos Bueno Los caballistas Los verdaderos caballistas Defienden la cabalgata Yo defiendo la cabalgata Porque yo he tenido caballo Yo sé cómo es cuidar un animal Un dueño de caballo Jamás maltrata a un animal Porque los amamos Y los caballos Son los animales Después de la moto Yo amo a los caballos Por eso estoy de acuerdo Con la cabalgata Y por eso estoy en contra De esa decisión estúpida Del alcalde Que la gente decidiera Que no hubiera cabalgata No Los que tienen Los que maltratan los caballos Son otros desgraciados Que no se montan Sino de vez en cuando ¿Qué dicen los caballistas Sobre esta decisión Tan Del alcalde? Ay Dios El premio de Jinetes Explica que quienes Causan tales hechos Son personas a la cultura equina Y que la participación De estas Se podría restringir Si sucede muchas cosas En la cabalgata Han sucedido ciertas anomalías Cuestiones de Pues irreverencias De los mismos caballistas Entre comillas Que no son caballistas Sino son personas Que alquilan caballos Y con muy malos comportamientos Yo le aseguro Que ningún caballista Queriendo sus animales Va a maltratarlos De ninguna manera Se haría En la cabalgata En la cabalgata De 2013 Participaron 1500 ejemplares Que se alquilaron Entre los 500 mil Y 2 millones De pesos Hecho que fundamenta Que el gremio Se excuse En una gran pérdida económica Estamos hablando Estamos hablando Más o menos De unas 4.500 empleos Indirectos Estoy hablando De la inversión Que se hace En el mantenimiento De los animales En el transporte De los animales La inversión profesional Que se hace También en cuanto A veterinarios Parte técnica El desplazamiento Son muchas cosas Las que están en juego Bueno Es evidente Las tendencias Marcan Las decisiones Nosotros que siempre Nos hemos sometido Al escrutinio público En una elección Como la de alcalde Sabemos que cuando ya Hay un comportamiento De este orden Es claro El resultado Luego es un 90% Por el no a la cabalgata Un 10% por el sí Eso significa Que estamos Ante la evidencia Que no va a haber Cabalgata En la feria De Bucaramanga Pero eso fue Lo que pasó Con nuestro alcalde De Bucaramanga Ah Que tal eso Y el sin Con que habla El tipo así Y la de caballista Van a tener otra Ay Dios mío Si a varón No joda Tomemos decisiones Y no jodamos A la gente No se meta con la gente Debe ser feliz Ay Dios Bueno Vamos Con nuestros anunciantes Aquí están Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo colchón Antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco